Vamos a informarles ahora que con la finalidad de proteger la vida de 9000 residentes de Machu Picchu, se iniciarán las obras de defensa ribereña en los ríos Alcamayu, Aguascalientes y Vilcanota. Nuestro corresponsal Ángel Castro nos da mayor información. Ángel, muy buenos días. Gracias por el pase de compañeros. Nosotros estamos en la localidad de Machu Picchu, donde hoy se ha iniciado un importante trabajo coordinado entre el gobierno regional y el gobierno local, precisamente para la ejecución de un trabajo de defensa ribereña en las tres cuencas que existen aquí en esta localidad. Vamos a conversar con el alcalde de Machu Picchu, don Elvisa Torre. Esta obra ha sido muy esperada hace muchos años por la población de Machu Picchu. Efectivamente, primero reciban un saludo fraterno desde el sitio de Machu Picchu, pueblo y todas sus comunidades. Bueno, el día de hoy es un día histórico para todos los machu piccheños. Va a quedar en nuestra memoria, en nuestros corazones. Es una obra anhelada durante décadas, que la verdad no ha habido gobernante, alguna autoridad que le ha dado tanto seguimiento. En esta vez yo debo de agradecer al gobernador regional del Cusco, al ingeniero Werner Salcedo. Bueno, se ha sacado el proyecto adelante, se ha levantado todas las observaciones y hoy damos inicio oficial salvaguardando la vida, la integridad, no solo de los machu piccheños, no solo de la gente que vive acá, más que todos los turistas nacionales e internacionales que visitan. ¿Cuánta población se va a proteger con esta obra importante en Machu Picchu? Según el expediente técnico, son más de 9 mil habitantes los que se van a beneficiar. Sin embargo, ahí tenemos que adicionarle que también vamos a proteger las vidas de los turistas que vienen aquí a Machu Picchu, pueblo, que son un promedio de 5 mil a 6 mil turistas diarios. Este es un proyecto que hemos venido luchando, trabajando. Y bueno, el día de hoy, con mucha emoción, me siento la verdad orgulloso, un poco emotivo. Le hemos dado bastante fuerza juntamente con el gobernador y hoy es un hecho, es una realidad. Y bueno, con el gobernador juntos hagamos historia. ¿Cuántos, digamos, puntos o cuáles son los puntos más críticos en estas cuencas, alcalde? Bueno, tenemos dos cuencas de peligro inminente, que es la cuenca y la quebrada de río Alcamayo y la cuenca y la quebrada de río Aguascalientes. La de quebrada de Alcamayo se lleva a 11 vidas humanas, el 2004. La de Aguascalientes, años anteriores, el 95 y 97, dos vidas humanas. Y bueno, estas son potencialmente de bastante riesgo. Van a ser intervenidas inmediatamente estas dos cuencas. Y bueno, van a finalizar con el río Vilcanoto. Bien, vamos a conversar con el director ejecutivo del IMA, el Instituto de Manejo de Agua y Mediamente del Gobierno Regional, que tendrá a su cargo la ejecución de esta obra. ¿En qué plazo? Está programado para ejecutar el proyecto en 720 días calendario, dos años. Dos años. Y el gobernador incluso ha pedido que se pueda rebajar este plazo, ¿podría ser posible? Es posible de acuerdo a una buena planificación, que ya estamos conversándolo con el director de Cambio Climático y sobre todo el residente, quien tiene la dirección de este proyecto. Ahora, digamos que este proyecto tiene un financiamiento también ya garantizado. Tiene un proyecto, hasta el momento un presupuesto tiene de 10 millones y medio. Eso nos va a permitir, o ya estamos en la adquisición de los materiales más importantes, como el cemento, el fierro, y de verdad va a ser falta, porque todavía estos 10 millones y medio no van a ser suficientes. Para eso estaremos tocando al gobierno central, al gobierno nacional, estaremos tocando las puertas para que esta obra no paralice. ¿Cuánto cuesta en sí todo el proyecto? 55 millones. 55 millones. Un poquito más de 55 millones. Pero el beneficio va a ser realmente importante para Machu Picchu. Sí, indudablemente. El valor que trae Machu Picchu no trae solamente al turismo local, nacional, extranjero. El valor es incalculable, yo diría. Es por esa razón que estamos dispuestos de iniciar el día de hoy hasta terminarlo. Muchas gracias. Entonces, de esta manera se realiza un punto de inflexión muy importante para la protección de no solo la infraestructura, los negocios de Machu Picchu, sino también de la población. Esta es la información desde Jusco. Compañeros, como ustedes, en Estudios Centrales.